La vinculación con el medio de las universidades del Estado necesariamente pasa por la centralidad de los estudiantes. Y esto es porque la vinculación con el medio se tiene que materializar en el proceso académico. Son las unidades académicas, las facultades, los departamentos, las carreras, las que implementan, algo que es muy importante señalar, que son programas y proyectos de vinculación con el medio, donde se puede evidenciar la participación de docentes y estudiantes. Estos últimos, en cualquier declaración estratégica que tienen las universidades, por ejemplo, la visión, la misión, el modelo educativo, hacen una promesa. Y esa promesa es que la formación de los estudiantes va a ser integral. No solo las competencias disciplinares, sino también las competencias genéricas. Sin vinculación con el medio, esa reflexión se empobrece. Con vinculación con el medio, esa formación se enriquece, porque conecta al estudiante con la realidad regional, lo vincula con los desafíos que hay en el territorio, tempranamente, y esto a través de distintas metodologías que las universidades han implementado. Desde el aprendizaje más servicio, pasando por dos o tres metodologías activas, que permiten que el estudiante tome contacto con la realidad local, regional. Eso, fundamentalmente, tiene que ver con un requisito que está puesto en el sistema de aseguramiento de la calidad y en los nuevos criterios estándares de la CNA, que tiene que ver con la pertinencia. Es decir, la oferta académica, la oferta de carrera, tiene que tener una relación con los desafíos que tiene la región, el país. Y esa pertenencia solo se puede dar en la medida que la universidad establece un diálogo sistemático con el mundo público, con el mundo social, con el mundo ambiental, con el mundo económico. Y esa interacción debe incluir siempre a los estudiantes. Bueno, puedo hablar, por lo menos desde mi carrera, en el sentido de que tenemos una vocación de servicio que cumplir. Entendemos estar formando, primero que nada, el recurso humano que requiere la región, en segundo término del país. Y para eso, nada más importante que enseñarle a los jóvenes con paciente, lo cual hacen primero en el centro odontológico, pero también hacen en las numerosas salidas a operativos odontológicos, donde se atienden algunas escuelas, tanto de la ciudad como de la región. Y ahí es que se hacen cargo realmente de cuáles son los problemas reales de la comunidad, de la región. Una actividad espectacular necesaria para poder compartir el conocimiento de la vinculación con el medio, las políticas y todo lo que estamos haciendo entre facultad y también para que todos los académicos podamos de alguna manera estandarizar y tener coherencia en nuestros proyectos, actividades o programas. Efectivamente, viene a reforzar, pero también a confirmar mucho de lo que nosotros habíamos estado haciendo en intervenciones con objetivos bidireccionales. Si bien hemos puesto o anotado nuestra mayoría de capacidades en intervenciones en el territorio respecto de operativos, también luego de la charla consideraremos actividades de extensión, vinculación a extensión, para poder provocar mejores convenios, lazos con otro tipo de instituciones, de manera que podamos crecer en el tema de vinculación con el medio y sus políticas asociadas. La jornada de hoy, más que nada, nos están dando las directrices para poder realizar vinculación de acuerdo a las leyes que se establece, la ley de educación superior y los criterios que está estableciendo la CN. Da un soporte teórico de parte de Osvaldo de las actividades que estamos realizando y lo que a futuro vamos a realizar como universidad. Es un proceso que requiere de harto conocimiento teórico de lo que es la vinculación y también un diálogo y una reflexión que involucre a toda la comunidad de cuáles son nuestras prioridades. Obviamente la prioridad lo dice el lema del territorio en que estamos insertos, pero ¿con qué comunidad específica nosotros podemos aportar como universidad? Bueno, la jornada de vinculación e información integral del estudiante la hicimos con los directores de docencia, los directores de vinculación y los directores de carrera. Si hay que hacer una evaluación, la verdad es que hubo bastante participación, sacamos muchas ideas nuevas, logramos integrar a los académicos que pudieran compartir experiencias entre facultades, entre carreras y eso nos generó un material sólido para seguir trabajando en la Dirección General de Vinculación. Bueno, estamos en un proceso de levantamiento de información. En este proceso de levantamiento de información, que nos vamos a demorar algunos meses, queremos, el siguiente paso va a ser poder comenzar a hacer integración entonces de la vinculación con el medio en la formación docente para lograr que nuestros estudiantes estén conectados con el territorio. Bueno, la red, el consorcio de universidades del Estado tiene un proyecto que se llama Red de Vinculación con el Medio. En uno de sus objetivos está la promoción de un concurso para estudiantes que se puedan vincular con el medio. Entonces ahora, entre el 17 de junio y el 5 de julio vamos a tener en el portal de la universidad las bases para que los estudiantes puedan presentar sus iniciativas con el territorio y estas puedan ser financiadas a través de la Dirección General de Vinculación con el Medio y la Red de Vinculación con el Medio del CUET. Gracias. 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 Gracias.